Bueno, resulta que primero surgió una campaña, quienes estaban tratando de manipularlo a usted, a los hispanos, para decirle como si fueran títeres, no voten. Bueno, luego surgió una contra-compaña para decirles, sí voten, pero se utilizó una palabra, sí voten, pip, y Vicky Gutiérrez lo pone en contexto. A sólo 12 días de las elecciones de medio periodo, la carrera por ganar la mayoría de los votos del electorado se pone al rojo vivo entre los presidentes. Y como en la política se valen de todo, y todo se vale. Hoy salió a la luz pública un comercial inusual, fuera de lo común. El grupo denominado Cuéntame, integrado por más de 50 mil voces en Facebook y correos electrónicos, está detrás de la producción. Dicen que el comercial es en respuesta a la campaña publicitaria de No Vote, manejada por Latinos por una reforma. Latinos for Reform is responsible for the content of this ad. Entrevistamos a Antonio González del Registro de Votantes para que nos ayude a entender esta cara de la política. Yo creo que esta es una respuesta muy juvenil, muy al tanto de la generación nueva, más educada, más al tanto de la tecnología, etc., muy a lo internet y todo esto. Buscan aprovechar para mantener caliente el fiebre latino insultado, ¿verdad? Los latinos se sienten insultados a través de esa campaña. La campaña de No Vote del Grupo Latinos por una Reforma salió a principios de la semana. En el anuncio se le pedía a los latinos no votar por miembros del Congreso, que no hayan cumplido con sus promesas sobre la reforma migratoria. Nosotros vimos que ese grupo era fachada de sectores muy antimigrantes, muy antilatinos, que pretendían ser pro-latinos. Lo importante es votar según expertos y es que estas apuntan a ser las elecciones legislativas más importantes de los últimos tiempos. Los comicios electorales con mayores cambios políticos desde 1946 cuando se empezaron a celebrar las elecciones de mitad de mandato. En ese entonces, el Partido Demócrata con el presidente Harry Truman en la Casa Blanca perdió 54 bancas en la Cámara Baja y 12 en el Senado. En estas elecciones se eligen gobernadores y a nivel federal a todos los legisladores de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, así como puestos locales, entre ellos comisionados de condado o miembros de la Junta Estatal Escolar. Diferentes encuestas muestran que los demócratas podrían perder desde 25 bancas hasta 58 en la Cámara Baja y hasta 15 en el Senado. Esto devolvería al Partido Republicano la mayoría en el Congreso, que perdió en el 2006. Vicky Gutiérrez, en Contexto. Y esta noche aquí en vivo en el estudio está Axel Caballero de Cuéntame. Axel, bienvenido. Pues cuéntanos, lo pongo en plural, cuéntanos esta campaña que utiliza la palabra que ha asustado tanto la gran polémica. A ver, tú platicas. Así es, bueno, la campaña se llama Don Vía Cabrón. Don Vía Cabrón. Vote. No seas cabrón, vota. Vota. Y nació sobre todo de, no tanto un enojo, sino una movilización de la comunidad latina juvenil, pero la comunidad latina en general, para platicarles y para decirles e impulsarles, como nos platicamos a diario y decirles, oye, vamos a votar, amigo, vamos a votar. O sea que se han escandalizado algunos con el uso de la palabra. ¿Qué opinas de eso? Bueno. Algunos que han dicho, guau, pero qué groseros que esas cosas. Bueno, peores cosas hemos visto en la política. Si una palabra nos asusta, entonces no deberíamos estar haciendo nada en la política. Oye, ya decía Antonio González que descubrieron que se trataba de una fachada, de un grupo que verdaderamente estaba vinculado al Partido Republicano y que estaba buscando que los latinos no voten porque quieren ganar el Congreso. Así es, es un descaro y es una maniobra y es por eso que nosotros lanzamos una contracampaña fuerte para decirle a la comunidad latina, no te dejes llevar, no te dejes llevar por estas mentiras que te están diciendo. Al contrario, sé fuerte porque unidos como comunidad vamos a ser fuertes, alzar la voz y votar. Ahora, al margen de la campaña, ¿qué le dices a las personas que se sienten? Hace poco presentamos una información que se ha desmoronado. O sea, la base electoral de Barack Obama que lo llevó a la Casa Blanca se ha venido desmoronando. ¿Por qué hay desencanto? ¿Por qué hay desilusión? Porque mucha gente no siente el cambio. Así es, pero hay que recordar, Franklin Roosevelt alguna vez dijo, si queremos el cambio me lo tienen que hacer saber. Y eso es lo que la comunidad latina le tiene que hacer saber al presidente Obama y a todo el Congreso. Se lo hizo saber para llevarlo a la presidencia. Y ahora hay que reforzar eso y hay que seguirlo y seguirlo. Si pensamos que es una vez nomás, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Hay que hacerlo vez tras vez tras vez. Y no hay que hacer cabritos grandes, hay que ir a votar, hay que salir con la familia, hay que salir con los amigos, con los hermanos. O sea, que ustedes le apuestan a la importancia del voto, ¿no? Evidentemente. Ahora, queriendo desde luego ustedes que se vote por el Partido Demócrata. Nosotros aquí decimos, bueno, que se vote porque la gente quiera, en su conciencia política, libremente, pero efectivamente le invitamos a que vote porque de lo contrario, pues una, quedaría una democracia pegadita con alfileres y de la democracia a los totalitarismos se puede pasar con gran rapidez. No, claro. Y de hecho, en la campaña nosotros también impulsamos a eso, ¿no? Obviamente ciertos temas son más afines a ciertas agencias, a agendas políticas, ¿no? O sea, que ha abierto a que la gente vote, que sí vote, no tanto por un partido. Correcto. Lo importante es que la gente vaya a votar, que vaya a las urnas y que vaya a hacer su voz y voto contar, ¿no? Pues te agradezco muchísimo que hayas venido a ampliar un poquito esto de esta campaña, que surge para contrarrestar la otra, que eso sí, era una fachada de alguien que tiene agenda y que quiere manipular a la comunidad hispana. A ver qué te parece esta, Axel, de Albert Camus, el gran escritor francés. Él decía, la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las debilidades y las faltas de los demócratas.